A la izquierda ¿A mí no me enciende la luz o qué? Uff, yo no veo nada, tú Esa es la idea Vale, ahora, me tenía que subir la ganancia de todas formas porque si no Vale, entonces Izquierda Ah, vale, tengo que seguir girando, no tengo que dar la vuelta Eso es Vale, vale Pues 25 millas En el aire A ver Vale ¿Cuál era la ruedita? Para aquí Me estoy desorientando ya y no acabo de ni empezar Me cago en el aire De altitud que hemos dicho Final nosotros 35 Vale Gracias Vuelve Val Vuelve Eh, hielo Vale Huelo concurso establecido ya Veinte mil pies Yo casi trece mil y su vez Veo ahí una estela Supongo que será esto Vale, yo veo una estela también Yo veo dos Osea que tu eres el de abajo a la izquierda Si De hecho le veo también parpadeando Pues yo estoy detrás a tu derecha Vale, yo mantengo Tengo cero ochenta y uno más ¿Por qué no? No me... ¿Por qué no me mantiene la velocidad? ¿Por qué llevo el poscamador? Estoy manteniendo la que me aconseja el avión hasta altitud que son 307 Vale, o me tomas Eh, mantén, mantén ahí Vale Pues a punto de llegar a 30 mil Vale Vale Pues ahora Ahora me mantiene, vale Y pongo el autopilot De barometría Vale ¿Para el siguiente rumbo, David? ¿Para el siguiente rumbo, David? 088, ¿no? Eh... Si Y como lo dejo preparado ¿Hay alguna manera de dejarlo preparado? No, pues luego ya Y cuando vayas a llegar al... Al... Al Takan Si Virás tú Espérate... ¿Qué ha pasado? 8 millas fuera Pues ya lo ha pasado Vale, pues pilla ya Pero... Qué raro Como que le pasa muy de golpe O sea, no he llegado Y de repente me apuesto que ya lo había pasado Eh... a ver... Curso del Takan Pero y ahora que tengo que juntarme con el Takan o... O ir en paralelo Mete al... Al rumbo este 08 Sí, pero... Es que está muy lejos de donde estoy yo ahora mismo No, pues... Corrige y luego ya le das otra vez Ya, ya, pero corrige 8 millas, corrige Escucha, pero hay que... Te tengo a mi izquierda adelante No... 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 Me tiene sin visual, derecha 32.000 Negativo Pues antes de ascender, intenta verme Ah, pero yo te voy a ascender Claro, nosotros vamos a ir a 35 Juan en 30, se ha quedado Mírame en RSA, te voy a pasar por encima En breves ¿Estás detrás mía? Detrás de la derecha Me da una luz, pero a ver si eso es una Que estuvo es una estrella Pero mira la estela Ahora sí la veo Bueno, pues empieza a ascender Mantengo 36 36.000 Y ahora hay que estar atentos para cambiar el siguiente Sí, sí, lo que pasa es que no me ponía que había llegado Y de repente me ha hecho una cosa rara No lo digo Y ahora, ¿cuánta distancia es? Ahora hay que poner el 4, 4 Sí, ¿ahora ya? En breves O sea, la cosa es Si está a 7,5 millas Pues sí Lo ponemos ya ¿Cómo que es 7,5? Si estoy en 20 Con el 4, 4, David Ah Y prepárate para poner Uff, espérate Me voy a mirar el mapa porque no me entero Te has pasado el estrella Ahora sí A mí me había dicho que cambies algo 109 Por eso he dicho de apuntar Porque si no Pero Bueno, de hecho En vez de usar el 4, 4 Ponte el 12 ya Con rumbo a una cerrar Sí, tacan 12 Rumbo 10 109 Vale Usa ¿Verdad? No Perdida No 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 Estoy en 32.300 Con 2.8.0 de indicada Detrás de ti a tu izquierda Voy a frenar un poco Estoy acelerando porque no sé por qué me ha perdido Bueno, ahora lo he puesto ya 35.156 millas 270 No 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 Ahora sí, mantengo 37. Y... vamos por separado, ¿no? Mejor. Como digáis. ¿Qué dijeron? Que sí, vamos por separado. No, pero... David y yo decían. ¿Y te quieres acercar un poco? Bueno, yo voy mantenido aquí, piloto automático a tope. ¿Qué quieres que me acerque yo? No, no, no. Que voy, ¿eh? Yo he perdido a Juan, eso sí. A la izquierda están los tankers. Con la estela. ¿A cuánto aún ustedes de Mac? 083. Bueno, yo voy a 093, o sea, que ya. Que puedes ir tranquilo de que adelante no voy a estar yo. Así. Una de las en 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 las. No, 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 no. No, no, no. Siguiente, por si te lo quieres apuntar, David Cuando te vayas a acercar al Al 12 Cuando estés a 10 millas o así Ponte el 9 X-Ray Con 0.76 Vale 0.976 Es correcto Y luego ya viene el de pista Que ahí, o sea Con el 0.9 te tienes que abrir Bastante a la derecha Para luego pillar el O anticiparte Para el rumbo de pista ¿Te lo has apuntado? ¿Cuál? Lo de antes ¿Te lo has apuntado? Lo de 0.76, sí Vale, pues apúntate después El 8.2.3.0.1 Sí Y el S. Canal 6 Vale Y ese ya es la pista Estoy casi encima de ti Pero Te tengo a la vista No sé si pillan a este lado ¿O qué? No deberías No deberías No deberías No deberías Bueno, si me estáis Yendo para la izquierda De hecho Un poco Tenías Si no te has cambiado El payload Tenías un Bueno, esto ¿La barquilla? Sí Ah, de puta madre Bueno, tengo Lo puesto Lo del rumbo O sea que Me da un poco Igual Hay un modo Debajo de A ver A la derecha De lo de El modo de cabina De lo de NVG Night y Day Sí Ponte el windshield Póntelo en lluvia Windshield Al lado de NVG A la derecha Ah, vale Eso para que sirve Creo que te Repele un poco La lluvia Creo Oye, pero si Tengo puesto Lo de No lo entiendo Tengo puesto El rumbo En 108 Y me está girando Para la izquierda Pues no sé Joder, de verdad Son ganas de Pues nada Si ahorita Intentamos lo de las dogfights En un nuevo mapa Así como decíamos antes Me parece que en el aire Y ya Vale No me funciona El handy selector Ponte David Ponte Bueno, ahora ya Para el siguiente Te explico Cómo ponerte Un piloto automático De Con Takan Te lleva El curso Perfecto Y de hecho Te mete Él al curso A ver Epa Yo me voy a poner ya El Takan 9 7-6 ¿Qué hace? ¿Qué coño Hace esto? Vale ¿Me ves Delante David? Tengo la vista Así Yo ya estoy Para 0 O sea Para 9 X-Ray 0-7-6 Rápido ¿Qué pasa? David, cuando puedas te digo Ya Vale, tienes el TACAN seleccionado en el HSI Sí Y tienes un curso puesto, ¿no? Sí Vale, pues dale a Autopilot y dale a CPL, el de abajo del todo Eh, sí Eso te sigue el curso que le hayas puesto respecto al TACAN Y te lleva directo Te va corrigiendo los virajes y eso Así que no muevas hacia los lados Habría que descender para llegar a Rustavi ya con 4000 o así, ¿no? Uff, yo es que voy con 15, con 13 mil de barométrica Y estoy a 10 millas Ponte, ponte el... ¿Y cuál es el siguiente? Sí El 9 Ponte el radioaltímetro si tienes Juan Porque si no... Y tú, David, también póntelo cuando vayamos a bajar Y ponte el aviso en... 700 pies Algo así Yo cuando esté a 40 millas empiezo a descender Poco a poco Vale, David, ¿dónde estás? Ah, coño Estás aquí Vale Quito potencia, David Aquí lo he tomado a tu... Tú es a tu bola El... El rumbo de pistas 301 Sí ¿Seguro? Sí, pero ponte lo con respecto al 82, ¿eh? Empiezo a bajar, David Bueno, espérate, voy a hacer una cosita O sea, lo que no sé es... Bueno, desde Roustavi también es 301 a la pista Yo llegué un poco alto por miedo, así que voy a hacer una órbita Vale ¿Bajado primera capa de nubes, David? Estoy un poquito desorientado ahora mismo, la verdad Sí Aunque no nos choquemos No, no, tranquilo, que eso no Pero escucha... Estamos al lado, ¿eh? Que estoy... Que estoy... Ah, que espérate Madre mía, lo que me acaba de pasar Estabas subiendo y creía que estaba bajando, ¿qué? Estaba entrando en pérdida y pensando que las estrellas eran del suelo Bueno, pues entonces sí que no te veo ahora mismo Desorienta una barbaridad Voy con 30.000 y bajando Más 24, tú Vale, sí, 24 Yo no te veo a ti Vale, yo te tengo la vista Vale, pues deja un espacio bastante grande entre tú y yo Para entrar separados Pues no tengo ILS O sea que no funciona Ah, no, 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 no Claro Es que... Si te lo he dicho antes y se me ha olvidado, joder Para que esté el ILS de la pista, el normal Tiene que haber ocho nudos de viento Creo Creo Ocho nudos de viento, ¿cómo así? Sí, pues porque si no, no se ajusta O sea, no se activa No sé, un poco raro, creo Voy a llamar a la T-Freezer, sí Vale, pues estoy a la izquierda, un poco lejos Vale He dejado de marcar Estela, o sea que ya Sí, vale, ya pues me alejo un poco Vale, aquí lo malo va a ser Claro, que le llamamos a Torre para que nos enciendan la luz Yo lo he llamado, porque no tengo ILS Entonces es imposible aterrizar sin ILS La cosa es, si vamos con gafas El último, o sea, cuando vas a aterrizar Creo que te las iluminan automáticamente Entonces, si veis la pista antes de llegar Quitaros las gafas para no quedar ciego Yo voy sin gafas Y la veo Vale ¿Pilla lluvia ahí justo, o no? No, 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 mira que no Está despejado Eh, al ver el CPL te mueve también la altitud No ¿Y por qué no me deja tirar de la palanca? No, no sé No, o sea, te pone un poco de resistencia siempre ¿Todo velocidad vas, Oscar? 3.60 Eh, negativo, sí que hay lluvia Sí, sí, se ve de aquí ya Vale, ¿cuándo cambiamos al 8.2? No, no, eh, quédate ya con este si quieres O bueno, no O sea, esto ya está puesto con curso de pista y demás No, no Te tendrías que poner el 3.01 de rumbo Aquí Pero claro, luego no sabes distancia a pista O sea que no Nada Eh, ponte el 8.2 y rumbo 3.01 Y te acoplas a él ahora según vayas Estoy en tierra Creo que estás muy cerca de mí, eh, David Estoy dentro de NUV Actívate el ILS en el HSI, David Recuerdo Y aquí hay que entrar ya con Con tren bajado y Manteniendo 300 pies por cada milla que vayas ¿Has empezado a ir allá, Mamón? No sé, me has dicho que me active lo del Takan y me lo activo Pero no el autopilot, eh Pues el autopilot me gusta Ah, coño, yo no decía eso Yo decía ya para entrar en... Hostias, está aquí la pista, tú No entres a lo me cago en, eh Si vas mal, haz una órbita o algo Aquí está, pista libre ¿Qué tal ha ido? Bien, al final bien Un cagablo el ILS, que no entiendo por qué no sirve Nada, yo no hago una órbita Bueno, un circuito, mejor dicho Mantengo a 4000 pies Vale Yo 8 millas fuera Encalado con rumbo de pista Más o menos Ah, pues sí que se ve más o menos Pero si las gafas no se ve Sí Recomiendo, David Para cuando vayas a bajar Apaga la luz del tren Porque te ilumina los copos de nieve que tienes delante Y... Te quedas un poco ciego Hostias Quito las gafas, que si no Vale, 5 millas en final ¿Qué tal ha ido? Pues no se ve tan mal, eh, al final. Por lo que no marca el ILS, este es la altitud, yo creo que sí. ¡Hostias, chaval! ¿Qué ha pasado? Pues que no sé qué es lo que me has dicho, que desactivase, pero me refleja los copos una barbaridad. La luz, la luz de tren. ¿Y dónde se quita eso? Shift derecho L. No. Shift derecho L no. Pues abajo a la izquierda, donde la asciendes para despegar. ¡Ah, coño, la luz de landing, taxi! ¡Joder! Me jodas que esto es vacía a mí, ¿eh? No, no. No, no, no. No puede ser. Y la luz esta me la ha puesto... No sé. Vale. Una milla afuera. Veo cómo suena el aire aquí, ¿no? No me han encendido la pista. La que veremos. Vale. ¿Se acción a enojar? Estoy sobre la pista. Bueno. Los he visto mejores, pero en tierra. Izquierda libre. Izquierda libre. Ronda final. Pa. Abandonando por Charlie. Pista libre. Entierro. Entierro. Pues en casa señores Pues en casa Acuérdate David de apagar el anti-ice O tarde Hola Doy ya el numeral de Estados Unidos Bueno, tampoco se ha visto Opa Y ya el numeral de Estados Unidos 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 Tampoco me ha gastado mucho, ¿no? Bueno, 7000 Sería bien verde el... Y ya el numeral de Estados Unidos Y ya el numeral de Estados Unidos Y ya el numeral de Estados Unidos Y me salvo Para agarrar tiempo Y ya el numeral de Estados Unidos 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 cuando estés Juan me dices estoy esto ha sido un poquito desastre el único que parece que lo ha hecho bien David ah bueno no no creo es que soy el único que lo ha hecho mal la cosa es que yo como me he puesto el tacán de allí no sabía que distancia estaba de la pista entonces he girado pues cuando he visto David se ha pasado a mí me habéis dicho no me habéis dicho que tenía que cambiar ha tirado bengalitas ahí Juan ahí se me ha ido a mí el autobilot no sé por qué ahí me he desorientado bien de una bueno bien no estuvo mal la verdad no podía haber salido bastante peor no te he ido a mi